Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal, yo soy Antavox y hoy estamos en el primer episodio del Roto Materia Oscura La mayoría sabrá de que trata esta serie, pero si no lo saben les voy a explicar En esta serie vamos a conseguir todas las armas de diamante, es decir todas las armas de oro Para así desbloquear el camuflaje de materia oscura Así que a continuación les voy a enseñar las armas que tengo actualmente de diamante Que son los fusiles, los subfusiles, como ven aquí tengo el camuflaje de diamante De los subfusiles también tengo el camuflaje de diamante También tengo de los secundarios los lanzacohetes, como ven aquí el camuflaje de diamante Y de secundarias tengo solo el cuchillo de oro Y creo que ninguna otra arma más de oro de las secundarias De las principales son los subfusiles, los fusiles Y en este episodio vamos a conseguir los francotiradores de diamante Como ven tengo el ocus de oro, también tengo el svg de oro Y los únicos francotiradores que me quedan son el dracon Que me queda solo el desafío de conseguir 5 bajas Con una mira y 5 accesorios He conseguido los otros 45 Y de el p06 Me queda el mismo desafío, conseguir 5 bajas Con una mira y 5 accesorios Porque ya conseguí los otros 45 Así que en este episodio vamos a conseguir el camuflaje de diamante De los francotiradores Y nos vemos en la partida Bueno estamos jugando de lo por equipos de extremo En el mapa de hunted Y me he venido a extremo básicamente Porque aquí se mata de una bala con el dracon Y creo que basta una o dos balas Para matar con el p06 Así que vamos a empezar con el dracon Y a ver si conseguimos las 5 bajas Vamos a ver Como es extremo Creo que voy a morir mucho Así que no esperen una mega partida Ahí había uno Creo que viene por aquí Ahí había uno Pero parece que ya se fue No No pero Si es que de cerca No puedo hacer nada No entiendo como a mi compañero No le he matado Vamos de ahí Primero que cae Vamos a ver Tienen que venir por ahí En teoría Vamos a avanzar A ver si encontramos a alguien Como no tengo el minimapa No puedo ver por donde están haciendo Vamos Dos bajas A ver si matamos otro por aquí El respawn está en esa zona No 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 le había visto a ese Vamos a ver Pero Ahí falle muchas balas Eso no lo puedo permitir Vamos a ver Ok Otro Lo matamos No sé cuántas Bajas voy Voy 4 Me queda 1 Los enemigos no salen mucho De su respawn O que Que bien Es decir eso Y me matan Si es que en extremo Matas prácticamente De una bala Con cualquier arma De una o dos Vamos de ahí Camuflaje de oro Del dracon Y le voy a cambiar La clase Vamos a ver Si conseguimos Las 5 bajas Y tendríamos ya El camuflaje de diamante A ver No entiendo Los enemigos que hacen Que no salen De su respawn Tenemos uno ahí Vamos a ver El que estaba aquí Vamos a ver Si no se da la vuelta Primero Nos quedan 4 Tenemos uno ahí Vamos de ahí Si es que prácticamente No se necesitan Muchas balas Para matar Con este sniper En modo extremo Porque en los modos Normales Necesitas darle En teoría Todas las ráfagas Que bien Si es que odio Jugar en extremo Por la gente Tan campera Que Por aquí Me disparó Y nos lanzan U a V Si es que Que mala suerte Vamos de ahí Me quedan Dos creo Pero Que camperos Si es que No es normal Como sigue El campero Ahí Vamos a ver No parece Que ya no está Matamos a ese Y me queda Una Si no estoy mal Vamos a ver Si matamos El último Que esta partida Entre Que es un campero Que bien Si es que Odio Modo extremo Porque la gente Es muy campera Ahí vimos a uno Espero que no se dé La vuelta Y me mate Vamos de ahí Camuflaje De oro Y en teoría Tendría que darme El camuflaje De diamante Vamos de ahí Tenemos ya El camuflaje De diamante Y no me pienso Quedar en la partida Con esta gente Campera Y los compañeros Que no mata Vamos a ver Quiero ver El camuflaje Como queda Y la verdad Es que no ha sido Muy fácil Sacarse estos desafíos En especial Con el P06 Y el dracon Porque son unos Francotiradores Muy raros De utilizar Y No era fácil Sacarse ni los Sanguinarios Ni las dobles Así que Vamos a ver Donde están Vamos a ver En el ocus Que tal queda Y Que bien Ya tenemos El camuflaje De diamante Para los francotiradores Vamos a ver En el SVG Que tal queda A ver La verdad Es que queda Muy bien Pues nada más Eso ha sido Todo por el video De hoy Por cierto Se me olvidaba Ver Que categoría De armas Nos quedaría Nos quedaría Las ametralladoras Ligeras Las de escopetas De secundarias Las pistolas Y Nada más Solo las pistolas Así que Espero traer La siguiente Categoría De armas Que sería Las ametralladoras Ligeras Esa es la siguiente Categoría Que quisiera traer Ay Perdón Que me trabo Esa es la siguiente Categoría Que quisiera traer De diamante Para el video Y pues Nada más Espero que les haya gustado El video No se olviden Dejar un like Si les gustó Comentar Que les pareció El video Y compartir Este video Con sus amigos Para que así Conozcan el canal Así que Nada más Nos vemos En el siguiente video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!